Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, cuando uno está convencido de algo, no hay nadie que nos pueda apartar de la huella. Cuando uno tiene ese convencimiento interior, cuando uno desde adentro le brota, bueno, alguien que es hincha de un partido, del fútbol, de la política, de lo social, cuando uno es el que vive la verdad, la justicia, cuando la siente desde adentro, cuando estamos convencidos de que debemos luchar por esos ideales, no hay nadie que nos pueda atajar. Y uno puede llegar hasta vencer los obstáculos y no nos interesan los sacrificios y no nos interesa hacer cosas para llevar adelante esa meta, ese deseo, esa convicción que tenemos interiormente. Ahora, imagínense si en el ámbito de la fe nosotros tenemos esa misma fuerza, esa misma convicción interior para vivir la creencia en Jesús resucitado. Ese Jesús que hemos celebrado en la Pascua, en su resurrección. Llevar adentro ese deseo, ese impulso. Miren lo que cambiaría el mundo y lo que cambiaría las cosas, ¿no? ¿Cómo cambiaría todo? Porque tendríamos una fuerza, un coraje que nadie nos puede detener. No nos podría detener nadie. Es decir, cuando uno está convencido de lo que cree, entonces hace todos los esfuerzos. Si yo estoy convencido que Jesús es lo mejor de mi vida, que es lo mejor que me puede pasar la fe de creer en Jesús, en el Dios Padre todopoderoso, de creer en el Señor, bueno, entonces soy como una topadora en el ámbito de la fe, creer verdaderamente. Entonces, soy capaz de vencer los obstáculos, soy capaz de salir de la tristeza, del dolor, de poder salir con la ayuda de la fe y de la gracia, de ayudar a otros, de compartir con otros también, de ayudarlo a salir a veces de los pozos en que estamos sumergidos. Miren, los primeros discípulos, los doce apóstoles, después de la resurrección de Jesús, fueron perseguidos y fueron buscados y fueron encarcelados y fueron castigados y fueron martirizados, etcétera. De todo les pasó. Pero como Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, habían recibido esa fuerza del Espíritu, ese Espíritu que los hacía exclamar Padre a Dios, entonces sabían que estaban protegidos por el Señor, estaban convencidos y con esa convención salían a predicar y anunciaron que corriera riesgo su propia vida. Nuestra vida no corre riesgo como tal. A veces nos calumnian, nos da vergüenza, no tengo la fuerza y coraje para salir a decirle al vecino que Jesús resucitó, que es la Pascua, que estamos viviendo la alegría del renacimiento del Señor. Miren lo que nos cuenta la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber realmente más, profundizar más sobre esas primeras comunidades, cómo los discípulos empezaron a extender con fuerza, con coraje, con energía, que les surgía de adentro del Espíritu Santo, el libro de los hechos de los apóstoles, en la Sagrada Escritura. Ustedes van a encontrar después del Evangelio de Juan, van a encontrar el libro de los hechos de los apóstoles, que como el nombre lo dice, es el libro de la Biblia que nos cuenta el nacimiento de la Iglesia, las cosas que hicieron los apóstoles a partir de la resurrección. Y ahí vamos a encontrar. Miren, vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 27. Los discípulos tenían prohibido predicar sobre ese Jesús que ellos decían que había resucitado. Las autoridades, tanto romanas como el Sanedrín, las autoridades judías, lo encarcelaron a los discípulos y le dijeron, tienen prohibido la predicación. Y un día, dice, los hicieron comparecer ante el Sanedrín. El Sanedrín era el Senado, y el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Les habíamos prohibido, le dijeron el Senado a los apóstoles. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, que ellos ante el pueblo no querían sentirse culpables de la muerte de Jesús, el Sanedrín, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Pedro, junto con los apóstoles, Pedro y los demás, respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se imaginan ustedes? La fuerza de ese hombre, la fuerza de los discípulos, el convencimiento, porque Jesús resucitado, el Espíritu Santo de Dios, habitaba dentro de ellos. Frente al Sanedrín que le estaba diciendo, frente al Senado que le estaba diciendo, tienen prohibido la predicación. No pueden hablar más de Jesús en público, porque van a creer la gente que nosotros lo hemos matado, y van a creer de verdad esa falsa doctrina que ustedes están anunciando. Y Pedro le responde con toda tranquilidad. Y con toda la tranquilidad y toda la parcimonia del mundo, le dice Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué era lo que están obedeciendo? Dios le había pedido que vayan, lo vamos a ver, Dios le dijo, vayan por todo el mundo y anuncia en el Evangelio. Vayan por todo el mundo. Por eso Pedro le contesta y le dice, miren, nosotros tenemos que obedecer a Dios, así que, a él antes que a los hombres. Y entonces sigue diciendo, el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo en el patíbulo. No solo le dijo al Senado, le dijo, miren, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, sino que les dice la verdad, ustedes lo mataron. Dice, el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, le dice la doctrina, el querigma, le dice, ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo en una cruz. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de que conceda a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y dice Pablo, dice Pedro, subraya, nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado sobre nosotros. Dice, que Dios ha enviado a los que le obedecen, al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlo. Claro. Pero Pedro no es, los discípulos no es que eran superhombres, no es que eran superhombres, sino que estaban convencidos, creían verdaderamente en el Jesús resucitado y en esa fuerza que habían recibido del Espíritu. Dios quiera que también nosotros vayamos teniendo esa fuerza, ese convencimiento, creer verdaderamente que Jesús resucitado está entre nosotros, que el Espíritu Santo de Dios, que lo vamos a celebrar en Pentecostés, ¿no? en la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos fortalece a nosotros para anunciar y proclamar la palabra. Sabemos las dificultades de este mundo, particularmente el nuestro, la Argentina. Por eso necesitamos convencernos, convencernos de que Jesús camina a nuestro lado, de que el Señor camina a nuestro lado, que está a nuestro lado, el que cree realmente que se sienta convencido, que no tenga vergüenza. Como decía uno, un amigo, vergüenza es robar, pero no creer en Dios, todo lo contrario. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos fortalezca en la fe para ser verdadero testigo de Jesús resucitado. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.